Esta comunidad ubicada a pocos kilómetros de pavones en la zona sur del país tendrá el próximo sábado esta actividad. Se trata del Festival de Tortugas en Punta Banco, donde habrá un tonel de surf, actividades con caballos y mula, carrera de carretillos, actividades para niños, taller de danza y más. Es un evento familiar organizado por la Asociación de Vecinos de la localidad, con el fin de recaudar fondos para el proyecto y celebrar un año más la anidación de tortugas marinas. También este día se aprovechará para liberar una tortuga lora macho adulto, que fue encontrada en playa Punta Banco el 20 de septiembre de 2018 y fue trasladada al Parque Marino Pacífico, tras presentar problemas de flotabilidad a causa de un golpe en la cabeza y caparazón causado por una embarcación. Ahora esta tortuga está recuperada y su liberación será a las 10 de la mañana frente a la plaza de Punta Banco. Gracias.